hola hermosuras bienvenidas a mi canal una vez más espero que se encuentren súper bien el día de hoy y como pueden ver estoy muy bien acompañada de mi amiga michelle se las presento hola hola hermosuras aparte de ser mi amiga este ella también mira mis vídeos y tenemos ya cuánto tiempo conociendo pues está bien estaban pero bebitos nuestro fin cuando coincidimos ahí en las clases de estimulación temprana de estimulación temprana si llevamos a nuestros niños y desde ahí conectamos y ahorita como dice ya van a cumplir tres años ya mero así que tenemos más o menos tres años y hicimos muy buena pues como dice click y es muy buena química entonces ahora se dio la oportunidad de poder estar con ella en mis vídeos que ya teníamos muchas ganas pero una u otra cosa no se daba y dije sabes que ya vamos a hacerlo así que hicimos nuestro setup gracias amiguita ya aprendí ya estoy aprendiendo verdad de todo se aprende todos los días se aprende algo así que pues si vamos a comenzar nuestro vídeo por cierto miren no traemos maquillaje porque nos vamos a maquillar aquí con ustedes y si y vamos a estar platicando mientras que nos estamos maquillando intercambiar ideas mostrarles maquillaje nuevo y pues es como que una plática encima de nada para que ustedes también allá donde nos estén mirando estén este pues un rato para ustedes y se despeje se entretengan se rían un poquito claro disfruten verdad porque a nosotros nos encanta platicar verdad no hay suficiente tiempo y ahora el tema de la verdad que con él con él con mi amigo que me he estado mirando en target y así que hemos estado haciendo nuestros textos y la amiga no no si compartimos como ya ven el café que tratamos y nos recomendamos así también comidas saludables estamos en este plan verdad y de conocer diferentes opciones porque qué importante es la comida y a veces vas y dices ok papitas ok ya sé que esto no eso pero ahora no miren lo que estamos comiendo ay sí está bien bueno ya sé se llama marca 7 es marca 7 y hace cuenta que esa marca es orgánica vegana y es súper saludable y está bien crunchy verdad y saben como el limón como el chilosito limón ajá es lo que te iba a decir que no le hace falta nada si solas están bien buenas y de repente muy rico eso siempre tiene importante verdad cuidarnos y luego miren claro gracias a mí me vino y ya saben que me gusta mucho es el roste del roste del roste del roste delicioso así que si no usted nos acompañan con un minito pues salud 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 bien rico y refrescante no está como muy dulce ni agrio está perfecto este toque así como que perfecto para ahorita perfecto ok así que empezamos sí porque bueno cara lavada yo ya aprendí de mi amiguita hermosura porque nuestras toallitas me encantan ay ya saben dónde las compré en el roste jajajaja están en especial de hija están bien porque también bien 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 buenas estas toallitas me encantan y vean están súper grandes pero rajaditas se abarcan bastante bien y te quitan todo si como ahorita que sudamos no es que de verdad que muchos piensan que hacer videos es súper fácil que no más te sientas y ya o sea no todo lo que hay detrás y luego la silla porque laurita salta y yo chaparrita y esta silla sí y esta silla no funcionó yo con una almohadita jajajaja pero todo hacemos que funcione verdad y claro resolvemos el problema por estar conviviendo juntas y es que es bien importante reírnos con personas que que tenemos algo en común y la risa es tan saludable porque la rutina tú sabes verdad que la rutina nos nos puede consumir consumir a la palabra verdad consumir así como que llega mi esposo y con vivir y reírte un chistecito lo que sea algo alegre verdad aparte de pues el tipo de mitas meditación que hacemos claro la verdad que sí a mí me encanta reírme y la verdad es que también que este que uno tiene sentido del humor o mira ciertas cosas con sentido del humor porque si no es que sí la verdad que es que estoy usando este se llama mi milani milani y space primer es una base a skin tones me encanta me encanta porque milán y me gusta mucho fíjate es mi primera vez es mi primera vez que lo uso y lo voy a continuar porque no más me propongo donde tengo donde yo veo que tengo los poros más abiertos creo que y él la parte como del cachete y luego porque están las frentes y licito y en la frente donde tengo con más grasa y luego quique con las máscaras tú sabes amigas que hoy sí está saliendo como acné sí pero todo que sea para bien pero claro pero pues cierta y puede ponerle uno algo y pues claro claro entonces el primer este está súper prime correct se llama perfecto a mi lista estás aprendiendo de mí y tú eres mi instructora de maquillaje me siento como estudiante del a plus no es que déjame te digo algo a mí me gusta mucho la marca milani pero como está estado usando mucho los labiales y se acuerdan de a mis vídeos súper viejitos era milán y yo cien por ciento pero nunca está súper bien ok lo usaré yo sé esta cremita de pixi es h2o es como cremita para la piel para hidratar y fue regalado pero me gusta mucho sobre todo ahorita en el veranito que bueno que si ocupamos lo único que me puse para salir de mi casa fue el bloqueador es lo que yo tengo de todo porque yo creo que ahorita ya me lo quite pero este yo uso también la crema como se llama esa crema derma derma lógica no derma e esa es mi crema sí porque ya viene no está muy gruesa y la siento súper bien y en la noche te gustó sí qué padre sí bueno y ahorita también me lo quite con la toallita pero sí este se siente todos modos hidratada la piel verdad sí sí es cierto muy bien y bueno como hemos estado hablando de cuidarnos verdad y yo estoy mi meta en inspiración mucho maquillaje pero yo no tengo mucho maquillaje soy bien selectiva este hice limpieza muy bien este porque se vencen verdad ni luego porque tengo granitos porque se me rita el ojo y empecé a hacer limpieza y entonces éste empecé a conocer un producto que se llama arbonne doble l si se mira ok arbonne y se llama pollution defense ok es tiene sunscreen 30 ajá y éste es es como cc cream es cc cream entonces haz de cuenta que esta organización todo el producto que tiene es orgánico y no es tóxico porque tú sabes a veces dices ay está bien bonita la pintura está preciosa pero es dañino nuestra piel nuestra piel y a nuestro cuerpo y luego abrazamos a nuestros bebés y besitos y dices ay porque le están saliendo granitos y esta crema a veces es por nuestro maquillaje que se lo traspasamos y tú dices ay no tanta cosa bueno lo intenté amiga está súper bien y es natural pero tú puedes ponerte más si quieres y verdad más cover up y este bueno esto es lo que voy a empezar muy interesante está súper interesante amiguita voy a tener que empezar a hacer mi lista sí 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 yo me lo hago aquí como no sé cómo ustedes saben y luego ya empiezas a aplicarlo ok ok entonces es como la cantidad que tú normalmente te pones pero es aquí antes usaba el smashbox y después este este fue el que el ganador ahorita está súper ligero nomás así de que ay no quiero pintarme no pues a este ponte así como cremita y ya se te tapan así verdad que las ojeritas y así porque ya no más aquí ni tú como tú con qué piezas voy a voy a aplicarme esta base que tenía aquí de maybelline la dream urban cover que te según tiene también spf 50 y es full coverage según este dice veremos que es la diferencia de full coverage y cc cream que cc cream es como más como dice más ligerita y es como más nada más para que tengas un poco de colorcito pero que esté como nada más para cubrir más bien es porque estás usando el spf verdad ajá ajá esto es súper bien bueno para como si vas a ir a la playita y dices ay no pues no me voy a pintar mucho o al diario yo no estoy usando al diario está bien y lo siento tan ligero en mi piel ándale eso también y este nada de granitos o sea eso es lo importante sí porque no nomás es como el maquillaje te hace ver pero cómo te hace sentir cómo te sientes en la piel te sientes muy grasosa te salen granitos y no más de saber también que los productos los ingredientes son de orgánicos es que son tóxicos de mí meca verdad es que meca y y uno oye verdad sí y no y si hay varias que su enfoque es ese verdad que nada más quieren estar usando ese tipo de maquillaje y está bien y yo decía pues qué suave verdad para mí se va mirar era mi pensamiento sin tratar y ahora yo lo estoy tratando ahora que lo usas y digo te cambió verdad ahora entiendo este y luego también de saber pues de que estás en tu cuerpo es saludable mira la verdad sí porque yo uso una esponjita yo también práctica me encantó esa la esponja es más rápido verdad sí tengo tres diferentes me encantan las esponjas súper fácil de usar cada cuánto las lavas amiga tengo esa duda yo la la boca de semana ok porque yo también la verdad yo también a veces más de una semana sin verlo que está muy ándale yo sé mucho y ajá depende cuánto que tanto me maquillen en la semana pero sin trato de estar lavando porque como siento como que se le guarda más que una brocha verdad y también para que el maquillaje que te lo usó y el tono es 215 al menos se te ve bonito se te mira bien a bebé broncea y como broncea pero si éste quiere decir en el tono que más yo no más o menos ya sabes cuando las compras en farmacia o un poquito más difícil como riesgoso no y dije yo espero que sea este porque si pues este es online o sea estos productos son online y yo también yo soy light soy medium de color y entonces mi hermanita también está atrás uy mi hermanita se compró el que está precioso está en mi lista amiga y entonces es ella me dijo ah pues yo creo como un light entonces yo creo que voy a para la otra voy a tratar un medium y voy a hacer los dos y luego te da como que se glow ah eso me gusta se ve hidratada tu cara que bueno sí porque de hecho les voy a dejar el link de mi amiga este en su de su página para que si quieren conseguir este producto y otros productos que vamos a estar mostrando verdad pero los links de los productos que usamos van a estar este escritos en la caja de descripción junto con el link por si alguien de ustedes les interesa obtener de estos productos que la verdad son muy buenos porque yo también he estado usándolos entonces les dejaré ahí la información si tienen alguna pregunta o algo ya saben que me la pueden dejar acá bajito pero sí que me les puedo decir como como este como nos encantó bueno porque tú dices ok te lo cuentan te lo platican yo se lo mire mire la piel de mi hermanita de que traes que trae dice yo les platiqué dije ay pero te platican pero ya cuando ves y digo ay yo quiero que mi piel se mira así y digo ay pues compré el 5 minute makeup y esto es esto es es un estuche y se llama get ready in five how cute para nuestras mamás a ver cuéntale a ver si son 5 minutos bueno ahorita no 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 pero o sea un ejemplo de la mañana sobre todo que es chill es verdad me pongo y antes así verdad el chongo porque los niños ya tienen hambre lo que sea y ahora digo no me pongo rapidito tu 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 y sabes que es bien práctico mi cara limpia brilla no sé cómo explicarles pero como como hidratada hidratada y este y entonces me animó y platicamos y ahorita vamos a ver lo de la horita que está súper bonito es diferente que el mío no me llegó yo lo pedí no me llegó ok pero pero yo ya te mire yo lo quiero que está súper bonito me encanta me encanta mira lo que yo tengo el polvo si esto es aparte del kit esto es aparte el polvo no viene con el 5 minute make como lo compraste por get ready in five get ready in five minutes esto yo lo compré porque yo estaba usando el de mac ok que me encanta pero yo noté que me estaba haciendo como me hizo una reacción me hizo una reacción entonces dije sabes que voy a si ya tengo estos porque no lo trate y eso no sabe cuando este tú ya empiezas a participar en organización ahorga esta organización empiezan a llevarte especiales perdón entonces dije sí claro especial de julio está bien bonito mira mira el empaque como bien sencillo limpio limpio el espejito que menos es más no mira la esponjita yo no uso la esponjita pero es que está intacta esta bonita si oye que viene me gusta yo voy a usar este pero este es de urban decay y este es el 50WY de stay naked pero esta es medium esto está bien sencillo es live medium esto es como mucho número yo no pero a ver si mira este este es el que está usando es que yo no tengo este pero como les digo es que uno va haciendo su lista y se va enterando de todo lo que tiene yo este es el que usaba el de mac y dice mira ya lo comparé yo lo comparé el tamaño pero también así y lo único es la diferencia es como se sienta en la piel ok este es un poquito más pesado yo creo si yo creo que sí pero es perfecto cual brucha usas tú mira para el polvo yo uso una brochota que yo uso dos pero oh la mía va también grande no me va a toda mi casa no te preocupes aquí tengo la mía pero pero oh mira te parece que vea si si porque me gusta como sellar así poquito la base que se vea a mi también que se vea selladito que dure porque ahorita vamos a asimilar que vamos a ir a party ay ya se como cuando antes de nuestros tiempos le dejamos de cenar a los marinos ay si y tu que estas haciendo ah ya lo estoy haciendo esta ok yo tambien ok ya se vamos y nos íbamos a cenar bien ricos a las peliculas a las peliculas nos íbamos a ver una pelicula super chistosa en verdad de Starbucks nos quedamos en el bar y luego nos íbamos en el Starbucks y luego ay pues ya se acabo la pelicula ya estábamos nunca pesito y la platica y una risa o cuando nos íbamos al restaurante a comer los churros esos deliciosos oh my god de los mejores churros que he comido en mi vida con cajeta con cajeta con carneta y nieve oh my god ay amiga ay que esto ya te caes que esto ya te caes ay que esto ya te caes quiero mi churro los churros dulces esos son los mas deliciosos que he probado yo creo que en mi calidad eso si verdad pero aqui como te lo ponen bien pan ah si super digo dos para llevar por favor jajaja asi nomas vamos a ordenar uno y asi ay amiga pues yo quiero lo que va a hacer no esta bien rico la verdad que si la verdad que si bien rico este lugar como nomas? que no me ve bien raro, no me acuerdo y no me acuerdo ahorita, pero me acuerdo del menú el pulmo a las brasas que delicia, verdad y luego unas papitas, unos círculos las papitas con el jamoncito y queso adentro es una ricura ese lugar ay si saben hacer eso, díganle ahorita porque yo quiero saber como ya está riquísimo a ver, mira como queda esto y fíjense que a mi en lo particular así en marisco, o sea en coctel más bien, no me gusta mucho el el pulpo, pero así me gustó más así no hubiera notado porque estaba porque yo estaba encantada no, es que está súper rico sí, la verdad que sí ok, lo voy a poner art bond, medium y yo tengo pecas ay, se le ven súper bonitas yo uso y me tapa mucho yo uso el pintura de las pecas y me vean las pecas oh my god ay no, a mi me encantan las pecas en serio que si ustedes tienen pecas no, a mi esposo le encanta dice, ay ojalá que nuestra niña tenga pequitas como tú son súper bonitas voy a hacer cheating un poquito, ok? ok no cheating, pero es que quiero empezar a reemplazar mis productos más orgánicos ok porque pues yo tengo mi niña de 5 años y tengo mi bebé de mi bebé, nuestro bebé no, ya sé que va a cumplir 3 tiene 2 años Robertito la mía también va a cumplirse oh, ya sé y son mis amiguitos, son so cute y este pero este es de NYX ok todavía no tengo como un bronceador así pero sí hay que la ahorita lo tiene tú lo tienes, ¿verdad? sí oh, ya a mí me no llega ya veré pero yo voy a usar NYX um, Born to Glow oh, miren este, tienen bien bonitos colores se ve que pigmenta bastante bien bonito qué bonito los colores ¿cuál vas a usar ahorita? Ever what? está súper bonito esta es la línea de Cherry Balsam es un set de maquillaje wow está súper bonito el empaque bien hecho ay no, a mí me encantó la verdad cuando lo miré dije yo ah las sombras sí vean nada más esto o sea el empaque está súper cute súper bonito tiene ese toque rose gold que me encanta oh my gosh mira no es bueno compartir, ¿verdad? ah sí, no no, ya sé pero voy a usar como ella va a usar el bronceador voy a usar el lado miren, tiene dos lados como iluminador qué bonito, ¿verdad? enséñalo en cremita es una rosita y otro como cafecito ajá oh, está ahí bonito súper bonito por eso te digo una vez que lo tengas no vas a dejar de usarlo oh my gosh sabes que me acuerdo cuando estaba chiquita me acuerdo que mi mamá tenía maquillaje así de cremitas se está regresando porque anda porque es más hidratante como que te como que te da ese si tú tienes rostro seco o rostro así como como pálido como que no lo hidratas muy bien este tipo de productos te hacen resaltar tus ajá como los puntos altos así de los pómulos todo eso ok entonces sí es más recomendable que usen cremitas cremitas aunque esté verano de todas maneras porque eso te va a ayudar a que tu cara se vea un poco más iluminada como más como que como más hidratada más hidratada porque a veces se le ve a uno como yo prefiero y seco ajá o mucha pintura sí como yo aunque sea otoño invierno cualquier temporada me gusta que mi maquillaje tenga ese glow ándale ¿cómo se dice? como brillito como brillito no grasita pero un grasa como brillito ándale porque no me gusta la verdad lucir mate 100% sí a mí me gusta mate unos lipsticks ah bueno sí 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 pero en el rostro sí es cierto es mejor tener ese como que esa luz estar toda mate mate así como te platicaba que mi hermanita se le mira su piel y tiene todo el producto que tú tienes y yo oh my gosh yo lo supiero o sea claro que está 10 años más en mouth que yo pero digo qué precioso pero lo que hace ese contenido también amiga yo creo yo por eso estoy haciendo esa transición y yo sé que tú también en cierta manera ¿verdad? oh my gosh así que vamos aquí tú dime amiga cualquier check porque tú eres la expert yo me pongo abajo de los cachetes pero también como así como en la línea del cabello ¿sí? sí para resaltar los puntos altitos de nuestra cara yo me pongo aquí aquí en los en los besitos así y también me gusta ponerme el iluminador en los aquí en los besitos de aquí para que como que levanta ¿verdad? porque oh que bonito ok el get ready in five minutes o sea que es ¿cómo se dice? alíste en cinco minutos alíste en cinco minutos para nuestras mamás apuradas ocupadas trabajadoras emprendedoras todo hacemos ¿verdad? claro es que la verdad como hacemos cosas ¿verdad? tenemos que reconocernos claro reconocer nuestros esfuerzos y ¿sabes qué? y no muchos lo hacen o sea el día se acaba y dices ok ya es otro día pero fíjate en la noche cuando dices wow hice esto 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 dices todo eso porque en la mente a veces ay me falta hacer esto y no canse pero reconocer y reflexionar en todo lo que hacemos es es impresionante claro y que lo hacemos por nosotras y por nuestra familia obviamente y por personal a nuestro alrededor o sea nunca paramos sí y se siente bien bonito compartir como si algo que tú aprendiste de compartirlo ¿verdad que te hace sentir bien? la verdad sí sí ay gracias amiga por invitarme hoy este es Ardwan también y es blush se llama blush te da a escoger cuando compras el el kit de la lista en cinco minutos tú escoges pues claro el color de la cremita y tú escoges el color a mí me gustan siempre como como rosadito quemado ah muy bien así que vamos a intentarlo ay que bonito mira pero tienes que ser muy suave porque mira si marca si pimenta bastante ajá a mí me gusta a mí me gusta porque ahorita lo hago blend ajá es lo que me gusta también quiero mira mira como queda mira como que bien brillosito así como cafecito es lo que también este me gustaría comentar que no crean que porque es 100% natural o es clean makeup y no les va a pigmentar o van a decir ay no es too light o como que como que no de verdad que sí sí van a ver calidad o sea saben como la pigmentación y es muy importante saber también sí porque dices ay pues es que es de ni se va a ver ni se va a notar pero mira mira que bonito mira que bonito se mira y luego lo pueden usar con una brocha de este tipo o con sus dedos y es súper fácil de como es cremita es bien fácil de manejar miren les voy a mostrar este este producto es mi favorito bueno todo verdad pero este dime no puedo parar yo no lo tengo porque lo miran ustedes y dicen oh wow es un crayón es un labial para los labios no es un rubor en crema qué sí cómo lo usas qué ay yo cómo lo usan mira 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 what el color tú lo escogiste o así venía el kit así venía el kit pero ve como que si era para tu piel sí verdad que está súper bonito me encanta está súper bonito cómo te lo pones ok así lo puedo usar con las llamas de dedos ok me lo difumino o puedo usar esta brocha y miren súper cute me encanta sabes que queda como brillosito verdad que sí no brillo de de grasita como shimmer como se dice brillito brillito sí qué bonito me encanta y este no lo puedo dejar de usar siempre cuando voy a salir así como rapidito y que quiero no salir pálida como te llamas al parque lo traía oh my gosh lo traía bien bonito con el sol y me dura bastante te mirabas bien bonito verdad que sí la otra vez fuimos al parque y también viene para tu ceja amiga llama shape it up y es brow pencil medium yo lo escogí en mediano porque como tengo el pelo güerito este natural ay me siento no mira se nota en verdad en la cuarentena pero este shape it up y esta tiene su lápiz es un lápiz que tiene para peinar tu ceja perfecto muy completo sí me gusta pues yo ya me hice mis cejitas pero oh sí sí yo creo que voy a necesitar algo así porque sí está súper práctico amiga y siempre me gusta usar de todo para las cejas porque no sí yo también he usado como polvitos y así y este me gusta déjame te digo por qué porque a mí me gusta ahorita que se vea natural natural y me ha estado dejando crecer la ceja entonces me la peino tupida pues ándale y y así me gusta ahorita ya sé que se está usando pero me gusta porque como que le da otro look ay es que la ceja es el cuadro de nuestra cara se ve súper bonita y ya nomás así como que nomás relleno ajá me relleno primero abajo me gusta que el el lapicito está bien firme está bien firme nunca se me ha quebrado y luego si notas es como natural no sé cómo me gusta yo creo que este tono me quedaría a mí a lo mejor sí sí verdad porque más oscuro como que mira entonces primero así me lo arreglo ajá te sigo la forma de tu ceja me sigo la forma de mi ceja no me no me pongo mucho creo yo verdad pero nomás así como que delineo ándale para definir la ceja y poquito allí poquito acá y entonces ya sí amiguita de verdad que sí acuérdate que julio es la especial ah pues tendría que ser ya sí yo creo que yo creo que agosto también sí agosto también pero mira me voy a fijar mira qué tal o sea como yo quiero tu ceja es un proceso amiguita es un proceso ándale es bastante fuerza de voluntad no estar quitándose la ceja a uno verdad exacto porque qué difícil a mí ya nomás te quitas así como las partes de abajo y sabes qué tienes que dominar ese impulso de ay nomás aquí nomás aquí ay la verdad que sí mira qué tal wow se te ve súper bonito sí ese color está perfecto para ti ay me encanta qué bueno porque como te digo eso es sin internet pero tienen oh todos los productos 45 días déjenme les digo este producto a pesar con la paleta hermosa de cherry balsam de miren nada más dice it's all in the eyes y la verdad que sí vean estos colores qué bonitos pigmentan muy bien estos colores me encantan y pueden ver la que está bien usada porque la hubiera limpiado pero para que se den cuenta que esta es la que tengo ahí en mi tocador y está bien bonito es que tiene colores ¿verdad? neutrales rosados y yo creo que estos tonos son para todos tipos de pieles sí eso es bien importante pero me gustan muchísimo estos estos colores así que es la que voy a usar el día de hoy y como muy so pretty yo amiguita oh thank you tú me lo regalaste para navidad creo que era sí ¿verdad? para navidad mi amiguita Laurita regalo sí pixi mientras que me digan mi armón pero mira que preciosos están so pretty bien bonitos ¿verdad? y yo no voy a usar nada drástico hoy algo más natural ¿tú con qué empiezas? ¿tú empiezas con una base? este armón no a directo este me gusta ponerlo en todo mi párpado bueno mi párpado móvil ajá yo voy como una base abajito la ceja más poquito tu brocha es similar como la mía la mía está bien gorda me gusta mucho esta porque abarca mucho tus brochas son de una marca esta es de morphe ah estas también son morphe sí son buenas ¿verdad? sí tan suaves ok yo voy a usar este que se llama the best fam oh qué bonito mira este como bronceadito oye esos tonos se te ven tan bonitos oh thank you con tu tono de piel resulta mucho gracias amiguita oh my gosh oh dime si no pigmentan qué bonitos ¿verdad? rosadito entrecafecito y te brilla bien bonito ay no me encanta a mí me encanta uy qué bonito ¿está bonito? sí este de MAC hace años es el como para ceja pero yo lo uso para pintarme abajito del ojo después voy a estar usando este tono que se llama blue blue ver este color yo lo quiero ver yo lo quiero ver estira qué bonito está ¿verdad? con esto también te puedes hacer le quedó tu misa sí ¿verdad? se puede hacer uno de smokey ay si así con estos colores la verdad también es lucen súper bonitos la ahorita me pintó para navidad para la fiesta de navidad de mi esposo de su trabajo sí es cierto del año pasado oh my gosh no tomaste ¿sí tomaste foto? sí es que estábamos en la plática y plática y ahorita te pinta te masaja la cara no me puse como una mascarilla todo el test no me encantó oh my gosh eres como eres una experta pero aparte tiene las manos bien dóciles bien suaves ¿sí veras? oh sí yo le platicé en mi esposo y le dije ay yo estaba como re bien relajada y abrí los ojos y dije wow ese soy yo es cierto la verdad sí bien bonito bien bonito el maquillaje porque a ella le gustó mucho el glitter el brillito y le digo bueno vamos a poner la clienta lo que pide no bien bonito la verdad y me encantó y pues es que es una ocasión que quería una vez al año bueno no es una vez al año que me está pintando así pero sí como en colores navideños así o sea este es como rojito azul y como un verdecito te conoces ay no me pintaste así bonito súper bonito voy a tratar de hacer un color más oscurito así como tú a ver lo voy a intentar muy bien me estoy poniendo un color acá como abajo de las pestañas lo más pegadito ok y porque este color me gusta mucho siempre como que busco el lugar para ponerlo porque me gusta y estos pigmentos también mucho pigmentos son los colores mates así oscuritos y los brillositos también igual oh sí muy bonitos y mira aunque sean natural orgánicos veganos ingredientes muy saludables mira nomás oh my gosh se te mira precioso te voy a copiar me encanta yo tengo algo a ver entonces en vez del mismo color arriba tú le cambias abajo como cual me recomiendas ahorita que me pinte oh y este oh ok vamos a hacerlo abajo verdad ajá lo más pegadito a las pestañas ok me gusta mucho como estos wow sí porque regularmente yo me pongo el mismo ajá o sea me gusta también pero me pongo el mismo abajo pero por eso me encanta tu estilo porque tú nos enseñas otras opciones y luego lo tratas sin haber yo no hubiera pensado ajá y dices qué bonito y si te termina gustando verdad ajá sí porque como o sea todas las mujeres tienen un estilo diferente como un estilo único y así pero cuando ya miras a alguien más dices lo voy a intentar no se queden con las ganas y de que les dé miedo como con los labiales y así ustedes úsenlos y lo más importante es sentirse segura con lo que estás usando Adán también es cierto que te sientes segura y dices wow mira como me veo mira como me siento ándale voy a intentar este también me lo regaló mi amiguita hermosa dice pixie by petra oye sí y es color rose gold tenía que ser mira ya se está acabando mira ya se está acabando es que también cuando uso mi five minute make up cuando no me pongo ahorita me estoy pintando con pixie pero cuando uso mis alístate en cinco minutos de arbonne a veces como no viene con sombrita porque ya la estoy ordenando ya la ordené me pongo poquito brillito así nomás como poquito brillito para que te para que ajá me domine nada más así como sencillito ¿verdad? claro y y ya luces completa o sea ya luces así bien para para salir sí y luego mira este color ¿cuál es? ahorita vas a ver este Sakura le tengo que quitar el exceso porque pigmenta mucho oh my gosh mira que bonito se mira so pretty mira como blanquito como brillosito mira que bonito y luego se mira ilumina ajá y luego cuando dura ratito se ve hasta como como ese nombre el como shimmer o como sí pero ay no sé cómo explicarlo está tan bonito este color que a veces hasta lo agarro el iluminador así y se ve hermoso pero lo pongo aquí a veces mira a ver deja intentarlo y hasta aquí y se ve o sea aquí tengo yo yo tengo The Next tornasol tornasol que cambia de color mira como si te mueves sí sí cierto me encanta sí cierto oh my god estas sombras las pueden usar hasta el iluminador y se ven tan bonitas usa este amiga a ver déjenlo lavo porque déjenlo limpio gracias por compartir sí es que tienes que usarlo porque está me encanta este tono verdad que sí y a veces hasta lo agarro así y luego me lo pongo aquí en medio oh my god no 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 en el medio del ojo sí mira wow eso es tan bonito arriba de ya el color que hiciste oh es que esto es este multiusos no creas que nada más es como que para aquí no es para no no es que estas sombras están súper buenas y cremosas me encantan verdad que sí I love it por esta paleta la tengo en la mano siempre porque ya sé cuáles tonos son los que sí verdad todos los uso termino usando todos y luego después para agregarle el a ver esto tienes ahí este está súper bonito vean nada más este delineador viene con el oh my god y es un rose gold vean oh está bien bonito es como casi el de pixie sí rose gold pero mira tiene más rosita que me lo enseñaste está precioso está divino este delineador y cómo te lo pones a ver mira a ver para aprender déjame agarro mi paleta wow bien pegadita a la pestaña y sabes qué ya te pintaste y aún así se ve la definición del color verdad que sí voy a poner un poquito delineador este es el L'Oreal Paris 12 horas super slim es negro me gusta porque tiene así como finito como tipo marcador así me voy a poner un poquito nomás la colita muy bien yo voy a dejar que seque poquito esto vas a poner ahora me voy a poner el rímel y me voy a poner los pestañitos y me voy a poner el labial ay yo creo que me voy a poner este este no sé cuál escoger bueno vamos a poner este este labial hermoso no lo he dejado de usar y lo pueden ver en el empaque vean nada más vean de hecho lo traía en mi bolsa y lo saqué porque dije lo tengo que mostrar para que vean que lo está usando este se llama flash y este es de la línea de este maquillaje de Sherry Balsam porque ahí que les enseño el empaque oh my god vean nada más esto es todo rose gold con estos detalles como de Sherry Balsam de la flor que bonitos de la flor verdad que bonito verdad bien doradita la flor bien picadita y miren como lo usado este este es el labial el labial oh my gosh está precioso y está cremoso miren ay se te mira bien bonito mira se te mira bien bonito está cremoso para aquellas que no les gusta usar labiales mates o así como oh si está cremosito mira pero se te mira bien bonito el color por eso son hijos de sexy como también que así como rapidito y así ajá andale este lo traigo en mi bolsa siempre o en la pañalera de mi bebé más bien pero me encanta este color vean nada más so pretty ay que bonito y este también este es un poquito como más subido como más este se llama bouquet y vean nada más este mira oh my gosh que bonito es como guindita rojo verdad yo voy a pintar con mascara que viene con mi kit y viene con el kit y es volume amiga te lo pudiera prestar pero tú sabes que no es saludable pero mira te las alarga o sea dos y este son tú sabes que siempre buscamos eso que no se pegan las pestañas y te las alarga o sea como individual no sé cómo te las separa me las separa ándale porque sabes que una una hermosura de mi instagram me dijo que a ella le regalaron una mascara de esta línea de Urban y dice que le encanta que le encanta solo que creo que el empaque era negro yo me voy a poner Arbon tiene viene el arreglate en 5 minutos viene con el lip gloss ay lip gloss yo sé y está súper bonito pero se me quedó en el carro con mi marido oh se lo llevó en otra ocasión lo mostramos sí 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 pero es muy similar a este color porque me gustan como naturales este es de e.l.f este es liquid matte lipstick y este es de e.l.f pero Arbon viene con lip gloss y este es todo mía claro mira usé el delineador el rose gold que se ve súper bonito este es un kit ¿verdad? este es todo el kit ok es dos productos tres cuatro cinco seis seis productos ajá sí esto es solo más el empaque pero miren la paleta de sombras el delineador rose gold que me puse el rubor que parece crayón para labios pero el rubor cremoso y miren todavía lo traigo y los dos labiales uno más oscurito como un poquito más subido y el otro es el nude que traigo ahorita y la barrita esta de el bronceador ese me encantó y iluminador y están bien prácticos súper bonito vean los dos los uso al mismo tiempo este me lo aplico porque le dan ese para que mi pómulo se vea como este levantado y se ve como mira como el globo se mira se mira el globo y se mira rosita así pero exactamente o sea donde te queda tu besito así ajá ahí es donde me gusta poner cuando te sonrisa yay cheers que más me gusta es de que nos damos este tiempo bien importante bien importante de darnos el tiempo somos mamás yo tengo dos niños mi marido mi trabajo y tú pues también tengo a Valeria mi esposo y la verdad y la verdad es que le agradezco a él también a nuestros maridos porque también nos apoyan y saben que lo importante que es que uno se dé tiempo para arreglarse o para simplemente conversar con otra persona y que sabes que esa persona te da como buenas vibras y saben que te va a ayudar o sea porque es lo que busca uno también estar en salud mental es bien importante yo sí a mí me gusta estar alrededor de personas que me inspiran me motivan este que me hagan reír que pueda aprender y es bien importante porque estaba leyendo un libro dice que quiénes son las cinco personas con que tú hablas más seguido y esas cinco personas te influyen influyen tus pensamientos influyen tus decisiones entonces dices cómo me siento cuando estoy hablando con esta persona y dices si no me siento bien entonces hay una decisión que tenemos que tomar para nuestra salud mental y nuestra salud emocional qué importante ¿verdad? y entonces con ahorita platicamos ahí estamos ¿verdad? se durmieron los hijos y estamos ahí me acercando y yo mirando sus videos y ay no me encanta nuestra amistad es muy bonita la verdad que sí tenemos y la tenemos como bien como bien conectadas y la cuidamos también y tratamos de darnos nuestros tiempecitos aunque sea un ratito pero esos ratitos de verdad que son especiales sí valen como que nos da batería ¿verdad? nos da batería y este y a veces platicamos información estará en la caja de descripción para que vayan y este den una revisadita ahí entonces les dejaré la información de mi amiga la mía también cualquier cosa ya saben que pueden dejarme su comentario y también seguirme en mi Instagram les dejaré el Instagram de mi amiga también por si quieren seguirla porque siempre pone cosas muy muy padres ahí ay gracias y es lo que busca uno a veces en un rinconcito donde uno pueda pasar un buen tiempo ¿verdad? animarnos así que bueno gracias amigo por estar conmigo aquí en este video que hayan disfrutado de este video les quiero muchísimo cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente cuídense bye 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 Gracias.